La rutina cambia, sin embargo la aventura continúa, y es por eso que en Benitez Chrysler Uvacao hemos activado la oferta sin pago hasta agosto 2020, en cualquiera de tus modelos favoritos, Chrysler, Dodge, Jeep o Ram. Ahora puedes completar el proceso de compra en nuestro nuevo website beniteschryslerpr.com, donde enviaremos tu vehículo sin costo extra directo a tu puerta. Cuando compras un vehículo en Benitez Chrysler Uvacao, tu mantenimiento está cubierto con nuestro Benitez Total Care. Visita nuestro nuevo website o llama al 787-656-5454. Disfruta del mejor servicio y experiencia de compra en Benitez Chrysler Uvacao.